¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy LadyBoss y como podéis ver hoy os traigo una partida de ejecución. Cabe decir, bueno es una huevalada de ejecución, cabe decir que yo normalmente no juego a este modo, bueno nunca, realmente nunca he jugado a este modo en ningún Gears of War, aquí la liamos parda a totillo, no sé por qué vienen todos ahí y bueno acabamos con cuatro de ellos. El modo de ejecución ha sido un modo que no he jugado demasiado en Gears of War, ¿por qué? Pues bueno, porque tienes sólo una vida y muchas veces te mataban, te toca estar viendo cómo juegan los demás y tal, no sé, no me llamaba mucho la atención. Pero bueno, últimamente lo estoy jugando bastante, mis chicos de Rivality me están enganchando un poco y la verdad es que me gusta. Tengo que decir que a veces me apetece incluso más jugarme una igualada de ejecución que una partida rápida, que es lo que realmente he jugado yo siempre. Solo por equipos, lo que juego normalmente o en otros Gears of War pues he jugado mucho el modo de guardia que me encantaba. Pero bueno, el caso es que ahora lo estoy jugando bastante y bueno pues esta partida es una partida muy rápida, vais a ver que dura seis minutos y algo creo. La verdad es que arrasamos bastante y bueno, he querido subirla también porque me viene bien para comentaros lo que os quería comentar. Y bueno, os la voy a dejar de fondo, espero que os guste. Y nada, quería comentaros que este fin de semana me voy a ausentar unos días de nuevo. Voy a estar, pues seguramente va a ser viernes, sábado y domingo, que no vaya a estar por aquí. Que sí que puede ser que pueda entrar a ver algunos comentarios y tal, pero no voy a tener tiempo de estar contestando continuamente. Ya sabéis que a mí me gusta mucho contestar vuestros comentarios y lo hago siempre, enseguida que puedo. Pero bueno, ya sé que a lo mejor tampoco tendría que avisar de estas cosas cada vez que no voy a estar. Pero como yo os quiero mucho y sé que os gusta que os comente en los comentarios, pues quiero avisaros de que estos días, estos tres días no voy a estar. Así que, pues bueno, os contestaré los comentarios cuando vuelva. Si no es el domingo, pues será el lunes. Así que no os preocupéis. Igualmente vais a tener vídeos preparados para cada día. Tengo los vídeos ya preparados para todos los días y la programación de siempre. Vamos, el domingo tendréis el Preguntale a Lady Boss de todos los domingos. Y nada, que sin vídeos nos vais a quedar. Y bueno, ¿qué otra cosita os quería comentar? El tema de Open Lobby, que me lo pedís mucho, que a ver cuándo hago Open Lobby y tal. Normalmente suelo hacerlo los sábados. Sábados por la tarde aquí en España, por la mañana es en México y en Chile y en fin, y en otros lugares. Bueno, aquí Toti y yo nos estábamos echando a cara o cruz a ver quién se lo cargaba y yo quería pegarle un cachetazo a Toti, pero al final se lo di al abatido. Fue un poco fail, pero bueno. Lo que se estaba diciendo, el Open Lobby. Normalmente los hago los sábados y ¿qué pasa? Bueno, este sábado, como no voy a estar, no voy a poder hacerlo. Pensaba hacerlo el próximo sábado, pero el próximo sábado tengo una cena familiar y tal y seguramente no pueda hacerlo. Entonces, yo quería preguntaros si os viene bien que lo haga un domingo. No sé si los domingos os vendrá bien que lo haga. Si no lo puedo hacer el sábado, pues podría hacerlo el domingo, también a la misma hora. Serían las 7 de la tarde aquí en España y las 12, creo que son las 12 en México y la 1 en Chile. En fin, otros países no sabría deciros, pero podéis hacer la conversión. Pues eso, preguntaros qué tal, qué os parece si le hago un domingo o incluso quizás un viernes. Viernes o domingo, no sé. Dejádmelo en comentarios a ver qué os parece, si os viene bien, si os viene mal. Y así, pues el fin de semana que viene, pues podría hacer un Open Lobby para todos vosotros. Y bueno, básicamente era eso lo que quería comentaros, esas dos cositas. Nos vamos a quedar viendo el final del gameplay. Creo que no queda demasiado. Llevamos más de 4 minutos. Bueno, vais a ver que este mapa me gusta mucho, debo decirlo. Sobre todo para jugar igualadas de ejecución. Es un mapa bastante divertido. Yo siempre hago lo mismo en este mapa. Siempre voy a la zona de... Salga donde salga, voy a la zona de granadas incendiarias. Pero siempre tengo la costumbre de ir siempre por arriba para dar apoyo a mis compañeros, a los compañeros que vayan a coger las granadas. Así que vais a ver que es que siempre hago lo mismo, realmente. Y lo hago ya por inercia. Salga donde salga, en el lado que salga, lo vais a ver. Si salgo aquí, que salgo bastante lejos, siempre voy a la zona de granadas incendiarias. Y siempre voy por la parte de arriba. Y además siempre tiro la localizadora, no sé. Tengo ciertas manías en algunos mapas que las llevo en práctica siempre igual. O sea, siempre hago lo mismo. Luego, pues si hace falta apoyo, me tiro desde arriba y en fin, ya veis que... Pero vamos, que prácticamente siempre hago lo mismo. Normalmente me gusta coger el francotirador. Lo que pasa es que cuando tengo compañeros que lo saben utilizar mejor que yo, pues siempre se los dejo a ellos. Y bueno, creo que este es el final de la partida, sí. Aquí hacemos una pequeña celebración de la victoria. Y nada más gente, espero que os haya gustado. Ya sabéis, no voy a estar este fin de semana. Así que bueno, ser pacientes, que os contestaré todos los comentarios el domingo o el lunes. Y nada, que un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!